Hola, soy Superónico Josh, su presentador, y hoy les voy a traer este emocionante video de ¿Qué es una escuela segura? Vamos a verlo. Para conformar una escuela segura se requieren de tres aspectos. 1. Instalaciones seguras. 2. Preparativos y respuesta educativa a emergencias en las escuelas. 3. Educación para la reducción de riesgos de desastres y resiliencia. Sabemos que la resiliencia es la capacidad del ser humano para afrontar problemas y superarlos. Entonces veamos, una escuela segura es un plantel educativo con un plan de prevención de desastres que integre los pilares del marco integral de seguridad escolar. Y estos pilares son instalaciones escolares seguras, preparativos y respuesta educativa a emergencias en las escuelas, y educación para la reducción de riesgos de desastres y resiliencia. Lo que veíamos en la diapositiva anterior, entonces son los marcos, son los pilares. 3. Instalaciones seguras. ¿Qué son las instalaciones seguras? Contemplan lo siguiente. Evaluación y selección de una ubicación segura para la escuela. Obvio no vas a construir una escuela en un barranco, ¿verdad? 2. Diseño de infraestructura resiliente ante las amenazas. Entonces se refiere a estructuras fuertes, que no se caigan por un sismo o un huracán. Acceso y salidas seguras. Capacitación en torno a la seguridad escolar. Preparativos y respuesta educativa a emergencias en las escuelas. Incluye, elaborar planes de contingencia. Evaluación del entorno para la planificación de una respuesta adecuada. Protección del entorno físico y social. Participación de toda la comunidad educativa en el proceso de gestión integral de riesgo. Educación para la reducción de riesgos y desastres. Y resiliencia. Se refiere a las siguientes acciones. Aprendizaje centrado en las niñas, niños y adolescentes. Sensibilización y educación pública. Integración al plan de estudios. Temas sobre seguridad, resiliencia y cohesión social. Formación de los docentes. Es por eso que estamos tomando este curso. Formación de los docentes. Ok, esta información la saqué de la Iniciativa Mundial para la Escuela Segura. Lo pueden checar en el siguiente del vínculo. O se los dejo en la parte de abajo del video. Muchas gracias por ver este video. No se te olvide de suscribir ya que esto me motiva a hacer este contenido educativo. Y mejor. Y ir mejorando conforme pase el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.